¡Suscríbete al canal! Bueno, no lo sancionamos, al contrario, efectuamos que se haga más torneos como deporte, ya que se están haciendo nuevas reformas también, ahora con nuevas reformas, pero la idea es hacer deporte, torneos, torneos, torneos para niños, mujeres, personas de mayor edad, ya hay categorías por lógica, que hay primera, segunda, maestros. Fueron cinco horas de intensa actividad en dicho inmueble administrado por María Isabel Molina de Long, quien señaló que en breve se convocará a un torneo exclusivamente femenil, el segundo lugar de la mixta de Alexandre Rojas de Tlaxcala, el tercero del jalapeño Juan Carlos Valdés, en el universitario el subcampeón René Capistrán y tercero de Tirso Solano. Rumo a la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 sigue la preparación de los docentes, quienes jugarán un papel importante durante el desarrollo del mismo portal motivo. En el auditorio Ángel J. Hermida de la Escuela Normal Veracruzana se realizó el diplomado denominado la educación física en el marco de la justa continental con la conferencia magistral Morfo Fisiología Deportiva, a cargo del profesor Héctor Ruiz Escalante, quien después abordó el tema Evaluación Metodológica del Deporte y cerraron con los Juegos Deportivos en los Centros Escolares y su reglamentación a cargo de Iván Sánchez Camarillo. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.